Hoy día 27 de septiembre, gente, como ya sabéis ha salido la temporada número 6 de Fortnite y con ella han salido unas mascotas, que son unas mochilas que llevas en la espalda Pues en este vídeo, gente, quiero explicar más o menos de qué tratan, si sirven para algo si nos beneficia en algo que no nos podría beneficiar en una mochila normal y corriente y resolver todas vuestras dudas, así que ya sabéis, gente, dejad un likeazo, quedaros a ver todo el vídeo y nada, gente, ya sabéis, si sois nuevos por el canal, suscribiros que empieza la temporada 6 y empiezan muchos directos nuevos Bueno, gente, pues como os he dicho, hoy han salido unas mochilas que se llaman mascotas las cuales, pues, tienen forma de mascote y se van moviendo detrás tuya y van haciendo ruidos extraños durante la partida, básicamente, tendríamos el camaleón, que lo tenemos por aquí desbloqueado tendríamos el dragón, que está bastante chulo, la verdad, y luego está también el perro Entonces, hay una serie de preguntas que mucha gente se hace por los streamings mucha gente piensa que esto ayuda a la persona durante la partida por ejemplo, cuando ves a un enemigo se pone a ladrar o por ejemplo, cuando pasa un enemigo por detrás tuya se pone a ladrar eso no es así, ¿vale, gente? básicamente porque mucha gente se piensa que esto está chetado porque básicamente si pasa alguien por detrás te lo puede decir el perro pero, desgraciadamente, ¿vale? para toda la gente que piensa así, no es verdad básicamente os lo quiero explicar de esta manera como ya sabéis, ningún objeto, ninguna skin que compramos, ni nada, ¿vale? absolutamente nada beneficia para ganar o para ser mejor durante la partida todo el mundo está en iguales condiciones y nada pues es mejor que otros básicamente tú llevas lo que te gusta y lo que quieres llevar, ¿vale? entonces, ¿cómo quiero explicaros esto? básicamente como podéis ver todas, 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 todas las mascotas, ¿vale? que desbloquearemos durante el pase de batalla de la temporada 6 todas las mascotas están en el battle pass de pago o sea que si tú no pagas, tú no vas a tener ni una mascota entonces tú tienes el perro por aquí tienes también el camaleón por aquí en el nivel 29 y tienes también por aquí el dragón en el nivel 43 y luego ya pues tenemos más modificaciones de otras, de estas mismas mascotas como puede ser el dragón lila como puede ser pues el perro este o como puede ser pues un montón de modificaciones más, ¿vale? entonces, ¿a qué me refiero con esto? la gente que no puede comprarse el pase de batalla obviamente no puede tener las mochilas entonces no tendría sentido que fuese pay to win para que una mochila con un dragoncito te vaya diciendo si hay gente detrás, si hay gente delante, si hay gente donde sea, ¿vale? entonces, os voy a dejar hoy la primera victoria que me he hecho hoy en el directo ¿vale? recortada con todas las kills yo daré cuenta que cada vez que mato a una persona el perro se pone a ladrar entonces yo creo, ¿vale? sinceramente que cuando por ejemplo, cuando cambian las armas o cuando matas a una persona o cuando construyes puede ponerse a ladrar pero es aleatorio básicamente creo que cada vez que matas a una persona ladra y luego ya pues durante la partida puede hacer algún ruido raro puede ladrar pero ya digo, no sirve absolutamente para nada es como una mochila normal y corriente simplemente que se mueve detrás tuya y va haciendo pues, yo que sé, va haciendo animaciones así que nada gente, espero que os haya quedado muy claro, ¿vale? básicamente quería dejar claro pues esto no sirve para nada más que de decoración, ¿vale? porque mucha gente se pensaba que servían para algo más así que nada básicamente lo quería aclarar ahora sí que siguiente, os repito dejar un likeazo que os agradezco un montonazo por la nueva temporada nos vemos en el vídeo, ¿vale? os dejo por aquí la partida toda recortada para que quede un vídeo cortito y nos vemos en la próxima, chao, chao por cierto gente, la semana pasada estuve en el Fall Skirmish jugando dúos con Oligamers no sé si os acordaréis por Twitch, ¿vale? y mañana me han envuelto a invitar pero esta vez no son dúos son solos así que nada gente, mañana estaremos dándole caña en Twitch al Fall Skirmish al torneo mundial de 10 millones de dólares y estaremos pues jugando eh... jugando eh... pues eso en los solitarios vamos a ver qué podemos hacer en el torneo tenemos toda la tarde de 6 a 10 de la noche por Twitch así que nada, pasaros por allá gente os voy a dejar el link por la descripción si queréis pasaros mañana os avisaré otra vez por si acaso y nada, ahora sí que sí gente me despido nos vemos con el vídeo chao, chao quiero una pan para ser feliz y nada, qué luz que tiene este sigue matando de dos tiros hace 110 años Dios hola ¿eh? ¿ha escuchado eso? ¿ha ladrado el perro? ¿no? ¿what? cuando ladra es por algo es por algún motivo no, no yo creo que ladra porque mira porque le apetece porque es la moda y porque mola bueno ok los pavos ya me estaba asustando la verdad por el tema de los pavos pero menos mal que me lo ando hola el perro tío todo feliz yo creo que cuando matas a uno se escucha como o sea ladra el perro puede ser puede ser que si matas a uno ladra el perro ok es sobre el tema ese y es básicamente que puedes jugar ahora con amigos de kickbox con amigos de móvil con amigos de pc todos juntos ¿sabes? básicamente vale atento para ver algo muy guapo ¿eh? chicho ¿cómo lo he matado? mira mira ¿ves? como ladra el perro ladra cuando matas a uno cuando matas gente estoy flipando no, no es que no has visto nada oye ataría y si y si para el body oye más rusia o con lanzadera ni de broma ¿por qué vas corriendo encima de una llama tienes un perro una bolsita en la vida chicho hay cosas que mejor no preguntarla eso es un consejo que te doy no, esto no hay nada a curarme aquí vale, me voy a curar bueno vámonos para arriba me llevan las vendas ¿qué hablas? cállate la boca hay un padro campeando aquí tío a que venga la gente ¿qué dices? hay uno qué bueno este tío ¿qué ¿Estás listo? Está abajo este tío Es bueno este tío No sé qué es No sé qué es No sé qué es No tengo fogada No tengo vida No tengo nada No tengo material Tío Puedo tener algo con la vida Ahora mismo Tío que creo que es Es el Penón muy bueno Es que si me da el tío Es una bala estoy muerto No sé qué es ¡Suscríbete! 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 ¡Gigi, gente, primera victoria de la temporada! ¡Sí! Encima con la skin este super random Pues nada, Gigi, primera victoria ¡Gracias!